En la culpa de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en mi colectivo, es curioso que, por ejemplo, la UGT, la Comisión Aguera, estén todos los mandos. Y los que estamos trabajando en la calle, que somos los que estamos dando el callo, estamos en el grupo sindical de los fichos, en el prioritario. Y el único sindicato es el que está luchando con nuestros intereses. Y no fuera para ello, a aprobar la batería.